Está en Nueva York nuestra compañera Karina Cartagena, la saludamos. Karina, estamos hablando de alrededor de 30 personas, las que habrían sido arrestadas en protestas en esta ciudad estadounidense. Antes de informarnos sobre lo que viene a partir de este momento en términos de manifestaciones por estas situaciones de racismo, háblanos de la cifra de detenidos, si todavía se mantiene, qué reacciones ha generado todo este caso. Adelante compañera. ¿Qué tal Marachira y Rey? Muy buenos días. Se mantiene esa cifra según lo ha dado a conocer el comisionado de la policía de 30 personas que han sido detenidas la noche de ayer en las manifestaciones que se realizaron en diferentes puntos de Nueva York para exigir justicia. Manifestaciones que han señalado que hay frustración en la comunidad y que hay sorpresa después de la decisión de este jurado de no imponer cargos al policía Daniel Pantaleo por la muerte de Eric Garner el pasado 17 de julio. Esta frustración, esta indignación de los neoyorquinos va a continuar en las próximas horas. Se esperan nuevas manifestaciones para esta noche. Hemos estado escuchando también hace pocos minutos como líderes de la comunidad afroamericana se están dirigiendo especialmente a la gente en Harlem a decir que es el momento de tomarse las calles, pero de manera pacífica. Han dicho también que no se descarta una marcha a nivel nacional para pedir justicia no solamente por Eric Garner, sino también por Michael Brown y por todos los casos de abuso policial que continúan impune en el país. En las últimas horas también se ha dado a conocer la lista de los casos de impunidad policial acá en Nueva York. Son 12 personas de afroamericanos que han sido muertos por la policía y que en ninguno de estos casos se han impuesto cargos a los uniformados. Es por eso que la gente también está diciendo que la justicia no está funcionando igualitariamente para las minorías y no se descarta que estas protestas continúen en los próximos días, ya que incluso a los manifestantes se han sumado líderes de acá de Nueva York, como el alcalde, concejales, incluso congresistas, quienes están en desacuerdo con la decisión del jurado y han dicho que esto es un reflejo de que la justicia no funciona igual para todos.